Música ¡Aplausos! ¡Visita! 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 Música ¡Respeta la eternidad! Música ¡Aplausos! 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 Música El reciente atropello que terminó con la vida de Juan Francisco Villarreal Hernández Johnny, de 26 años, y su pequeño hijo, Johnny Víctor Villarreal Álvarez, de casi dos años de edad, en pleno centro de la ciudad, no es un hecho aislado. Exhibe la crisis de violencia vial que se vive en las calles del área metropolitana de Monterrey. Música 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 Y yo sé que él está muy contento donde esté, viendo que están haciendo esto por él y por su niño, y espero que de verdad la lucha por los derechos y el respeto al ciclista, al peatón y a todos los demás que no somos con vehículos motorizados, rinda frutos muy pronto. De verdad, les agradezco mucho todo el apoyo durante toda esta semana. Música Somos el pueblo, el pueblo bicicletero, lleno con la vida, mi gata, mi vida. ¡Aplausos!